...presentación que nos va a hacer Javier Madrigal sobre el efecto de la severidad del fuego, la saca de la madera quemada y factores ecológicos locales en la regeneración del pino resinero tras el gran incendio forestal del Rodenal de Guadalajara. Bueno, la copiamos. Bueno, voy a presentar el trabajo fin de máster de Cristina Carrillo, que no ha podido venir, y de un montón de gente más que ha trabajado durante estos diez años en el seguimiento de la regeneración del pinoastre tras el gran incendio del Rodenal. Bueno, en esta comunicación simplemente queríamos dar un brochazo de lo que ha ocurrido en relación a esta especie y algunas conclusiones que podemos discutir después aquí o en los pasillos, si os apetece. Pasamos de un paisaje dominado por Pinar antes del incendio, en 2005, y ahora estamos aquí, que es lo que vamos a ver. Estamos dentro del contexto de una red de parcelas que se montó TRAXA en colaboración con la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha, diseñada por la Universidad Politécnica de Madrid, con el asesoramiento de Rafael Serrada, y nosotros tuvimos la oportunidad de empezar a colaborar con ellos y con algunos convenios de colaboración, y también hemos tenido la suerte de poderlo encajar en algunos de los proyectos nuestros que hemos seguido. Por eso hemos hecho esos diez años hasta ahora de seguimiento y intentaremos seguir con ello. Hemos pasado de esta foto de arriba, del 2006, que se decidió, o sea, los servicios forestales decidieron sacar la madera lo antes posible, como dice un poco el criterio forestal, a la imagen que tenemos abajo, que es hace un año. ¿Qué le preocupa a la gestión? ¿Cuáles son los problemas o las dudas que le surgían y lo que nos planteaban a la hora de hacer estos estudios? Básicamente es que acerco la madera en relación a la futura regeneración de la masa, efectos erosivos, etc. ¿Cuándo y con qué prioridades? ¿Dónde y con qué prioridades? etc. Por tanto, los objetivos son estos que tenemos aquí, describir la evolución del regenerado de esta especie de pinos finaster durante esos diez años de seguimiento, y en concreto queríamos evaluar los efectos de la severidad del fuego, la saca o no saca de la madera y algunos factores ecológicos que habíamos estudiado ya previamente en otros trabajos. Para ello se diseñó una red de parcelas pareadas de saca y no saca. Algunas se han conservado, otras desgraciadamente se han ido perdiendo por errores en la saca. Algunas hemos aprovechado para utilizarlas en el estudio, como fue el caso de dos parcelas que cortaron por error. Nos quedamos sin testigo, pero las hemos aprovechado para hacer un factor más, meter una corta post-emergencia, porque se hizo en otoño después de la emergencia de los pinos. Y se distribuía a lo largo del perímetro del incendio. Se determinaron dos niveles de severidad en función del tipo de parcela y se etiquetaron 1.900 plántulas al azar en torno a parcelas cuadradas, como vemos aquí, en las que se medía el regenerado para ver la densidad y a su vez, ya digo, medimos otros 100, o sea, aparte de los que había en estas parcelitas pequeñas, en aquellas parcelas que no se llegaba al menos a 100 plántulas, se completó con hasta 100 plántulas por parcela. Este es el aspecto que tenía en 2006 y este es el aspecto que tenía el año pasado. A su vez, en 2016 lo que hicimos fue categorizar el regenerado para ver dentro de ese regenerado si había regenerado por venir o no. El análisis estadístico, pues se eligió estadística básicamente no paramétrica o semiparamétrica para hacer todos los pasos. Primero se ha decidido un estudio de la emergencia inicial, o sea, qué factores se influían en la emergencia inicial del regenerado, qué factores se influían en la supervivencia y, finalmente, qué factores están influyendo en la densidad y vigor del regenerado ahora, ya en 2016. Yendo paso a paso, en la emergencia inicial vimos que no dependía en gran parte del tratamiento selvícola. El tratamiento influía poco, o sea, el tratamiento de saca o no saca de madera no influía demasiado en la densidad inicial del regenerado en comparación con otras variables como la propia severidad. Bueno, perdón, perdona. Como decía, realmente el tratamiento de saca o no saca, o sea, realmente la polémica que había entre sacar o no sacar la madera en el caso de la densidad inicial no era demasiado importante. En cambio, otros factores, como la propia severidad del incendio, que a su vez se reflejaba en el espesor de la capa de hojarasca que había, o sea, en las severidades altas no teníamos hojarasca, en severidades medias sí teníamos algo de hojarasca. Y la propia cosecha estimada inicial antes del fuego sí que era lo que más influía en la regeneración. Como vemos, tenemos muchísima variabilidad, por eso los coeficientes de ajustes son bajos. En el seguimiento de la regeneración hicimos una serie de curvas por el método de Kaplan-Meyer que a su vez después hemos ajustado a distribuciones de Weibull y hemos comparado por distintos factores. Y aquí tienen las curvas de evolución en función de la severidad, o sea, en zonas de severidad alta la supervivencia ha sido mayor, significativamente mayor que en las zonas de severidad baja. En cambio, cuando teníamos en cuenta el tratamiento de saca, en las zonas de corta de madera la supervivencia ha sido mejor que en el testigo y las zonas de corta de madera post-emergencia, o sea, las que se cortó después de la regeneración inicial, durante el otoño siguiente al incendio, cuando ya había germinado el pino, esa corta hizo una mortalidad directa por efecto de la saca que después se prolongó en el tiempo otro año más y eso es lo que ha generado una mortalidad acumulada mayor. Esta es la evolución general del regenerado, a efectos de curiosidad. Empezamos con una densidad media de aproximadamente 12.000 pies por hectárea con muchísima variabilidad entre parcelas y ahora estamos en torno a 3.000, 4.000 pies por hectárea de media pero tenemos muchas parcelas con densidades bastante efectivas o prácticamente en algunas parcelas no hay regenerado. Y aparte tenemos aquí un detalle de una cosa es que haya regenerado y otra cosa es que haya regenerado haya. Esto es un pino y esto es rebollo lo que hay aquí. Bueno, aquí tenemos también otro ejemplo de qué tipo de regeneración tenemos en el Rodenal. Tenemos pinos muy pequeños dominados. Este pinito que vemos aquí, que está etiquetado, cualquiera que vaya ahora al campo si no estuviera etiquetado pensaría que es uno que ha salido ahí que no sabe cómo ha llegado. Pues no, no, ese es un pino que tiene 10 años pero que está ahí dominado bajo la cubierta de rebollo y de jara. Y en cambio este es un pino de porvenir que sí que consideramos que puede ser de futuro para la masa. Cuando hemos validado los modelos de supervivencia con nuestros datos reales de campo pues los ajustes son razonables. Incluso para los pinos, o sea, son mucho mejores cuando se utilizan todos los pinos y algo peor es cuando solo utilizamos el regenerado de porvenir. En relación a la competencia, pues ha sido un patrón clásico. Hemos tenido mucha competencia en las fases iniciales por parte de herbáceas. Después ha ido subiendo la competencia de matorral, sobre todo jara, y hemos asimilado el rebollo a matorral, aunque no lo sea, pero considerando rebollo y jara todo junto. Y ahora está empezando a subir, que es esta flechita de aquí, la interespecífica en aquellas parcelas donde tenemos mucha regeneración. Aquí en la gráfica de abajo destacamos que desde el principio la altura ponderada de jara y rebollo siempre ha sido el doble de media que la del pino. Bueno, algunos ejemplos de lo que ha pasado aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, una parcela encespedada que prácticamente se ha perdido la regeneración y esta se perdió, pues eso, los dos o tres primeros años donde la herbácea era dominante. En el momento que la herbácea dejó de ser dominante y empezó la jara y el rebollo a ser dominante, pues ya había competencia. Aquí vemos algún ejemplo de la diferencia entre el rebollo y la jara. Aquí otro ejemplo aquí. Este es un pino. Este tiene la misma edad. Este pino tiene la misma edad que este. Y, por supuesto, el efecto de la mortalidad a lo largo de todo este proceso. ¿Qué es lo que tenemos ahora? O sea, ¿qué otros efectos o qué otros factores creemos que han influido aquí? Bueno, pues hemos hecho muchísimas pruebas, muchísima combinación de variables de las con las que hemos trabajado y resulta que si hacemos un modelo combinado de densidad, altura y diámetro, o sea, nuestras variables dependientes con respecto a las variables independientes que hemos trabajado, pues obtenemos que estas son las variables que más influyen. O sea, la severidad del incendio, la posición en la ladera, la altura que tenía en el verano posterior al incendio, o sea, después del verano posterior al incendio, aquel pino que sobrevive al verano posterior al incendio que tenga una determinada altura es capaz de sobrevivir en el tiempo y coincide bastante esto con los resultados sostenidos a la gente que trabaja en vivero. Y, por último, un resultado curioso que es la presencia de restos. En este caso, los micrositios donde había restos, ya sea por efecto de la saca de la madera, que al azar puede caer alrededor de algún pino, o por efecto de las faginas, aquellas semillas que caían dentro de las faginas que se hicieron después del fuego, también han tenido efectos significativos en la supervivencia. Para terminar, las conclusiones, ¿qué hacemos? ¿Sacamos o no sacamos la madera? Pues desde nuestro punto de vista depende. Depende y estos modelos nos pueden ayudar a decidir si sacamos o no sacamos. En este incendio se hizo el esfuerzo de intentar sacar toda la madera rápido, como dicen las normas forestales, pero, claro, 18.000 hectáreas, sacarla rápido, asignar los lotes, hacer todo el criterio administrativo y demás, no es fácil. Y, de hecho, no se consiguió. Hubo bastante superficie que se tuvo que sacar a lo largo de ese otoño-invierno del año siguiente al incendio, con lo cual pudimos, probablemente, afectar a bastante parte del regenerado. Entonces, ¿qué nos están diciendo estos modelos? Pues que si nos tiene que pasar eso, que a ser posible nos pasen zonas de baja severidad, que ahí, si tenemos una saca post-emergencia, tenemos suficiente densidad como para poder trabajar con eso. Vamos a matar algunos pinos, pero vamos a tener suficiente. En cambio, si hacemos esto en zonas de alta severidad, muy probablemente vamos a limitar muy mucho la regeneración. En relación a si se pueden utilizar estos modelos predictivos, pues, en principio, parece que sí. Nosotros tenemos bastante confianza en ello. Y que parece que tienen un valor predictivo o aceptable. Y en cuanto a la restauración pasiva o activa, la discusión de si se saca o no se saca la madera, que con el sector de la ecología parece que siempre hay esa discusión, pues, nosotros hemos visto que no es un factor importante, curiosamente. Son más los factores locales de sitio y de severidad los que delimitan si hay que sacar o no sacar la madera. Y en el caso de que haya riesgo erosivo, pues, habrá que valorar si se saca o no se saca la madera y en qué medida. Pero en relación a la regeneración, no es un factor que parece que sea importante a la hora de decidir qué es lo que se tiene que hacer ahí. Muchas gracias. Aplausos